TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT Estamos en un nuevo vídeo Vamos a hacer Pastel de patatas Relleno de bechamel Y jamón y jord y bacon Lo primero que son las patatas que las hemos cocido Y las hemos cortado en En una rodaja como veis aquí En la Un poquito de aceite Esto es Orégano Ahora el jamón de jord Y el bacon La nuez moscada 600 mililitros de leche Esto es el queso Rallado 4 quesos Mezclados Esto es el puerro que puse al pollo Tres cucharadas De harina Para la bechamel La nuez moscada Y la sal O de aceite Aquí la sartén Para cubrir el fondo Lo hemos puesto Ahora vamos a añadir La La cebolla Ahí la El puerro perdón Que me he ido Añado Bueno lo añadimos así Bueno dejadme en comentarios Si os gustan los Los videos Que temática Quieres que traiga Creo que haré algún Algun Reto No se si habrá reto En la piscina O lo que sea En plan como Los de súper O lo hagan Bueno Esto lo dejamos Que se poche un poco Y Ya seguimos con la bechamel He echado ya el puerro La cebolla Según lo que había usado Ahora vamos a hacer la bechamel Ahora echamos las dos cucharadas Al final del video Daré los saludos Como siempre Porque ya me voy a hacerla Al principio Estos son las dos Que hemos metido Y ahora hay que empezar A darle vuelta Y que no se hagan grumo Que esto no se Que no se perde Vamos dando así vuelta Para sacar harina Ahora ya le echamos la leche Le echamos más o menos Dos cintos en el primer golpe Así más o menos Ya le echamos a la vuelta Como hasta que esto se eche Y después le echamos más Cuando se vaya pesando Le vamos echando más Y esto es un trabajo Lento Y de muñeca Bueno Que Creo que me prenderá Algún chiste o algo Para hacer como el arguiñano Ahora vuelvo a echar otro poco Cuando vayas pesando Echar otro Sonido Sonido Ahora ya que es pues Bueno, ya todo. A una le añadimos la sal, que se me ha olvidado, echamos la puntita para que sepa bien, la vueltación, es pesado, ahora ya lo único que falta es echar la nuez moscada, echamos un poquito de nuez moscada y ya está. Y ahora ya damos una vuelta que se integre y ya pasamos al montaje y después ya a la foto final y al saludo. Vamos a echar solo un poquitín. Solo un poquitín aquí. Aquí solo un poco. Y aquí ahora vamos poniendo capas. Vamos poniendo capas hasta cubrir toda la fuente. Esto podemos ver con una patata más grande, que es mucho mejor porque sale la escama más grande y cubre más. A ver si está a cubrir toda la bandeja en una capa. Y después lo llevaríamos al horno unos 20 minutitos. Ahora echamos un poquitín de sal a la patata. Un poco de oriegano. Echamos un poco de jamón de york. Ya echamos otro poquito de esto, de bacon. Así, 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 así. Ahora echamos un poquito de queso. 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 Echamos un poquito de queso. Echamos un poquito de queso. Echamos así bien de bechamel. Ahora ponemos patata. Ahora en esta capa hay que poner más queso Porque no lleva bechamel Ponemos doble de queso Tampoco hay que pasarse Y va como antes Sal Y oregano Ahora me voy a sentar yo en el borde este que le he echado poco Esto es muy fácil de hacer Si queréis recetas fáciles de hacer Bueno que me tienen unos problemas técnicos Por eso ahora habéis visto mal en una inmunación Ahora he hecho Un poco Bueno no Un poquito de arégano Así Jamón de york Todo lo que queda ya Hay que restaurar un poco de ahí Comparar las chispitas arriba Lo reservamos con las chispitas Ahora Lo reservamos con las chispitas No mucho Solo un cuanti cuanti aquí Porque como tenemos Ahora Ya ponemos la última capa Que ya Queda ya en la capa final Y ahora lo llevamos al horno Veinte minutos A ciento ochenta grados Y ya está Y ya está Pero está grabando Ya no Ya te has cortado Ah vale vale Hay que pensar que estamos haciendo Después se ha apagado La 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 luz del Eso Del móvil La estamos así Debesamos en todas Por aquí Ya tengo una comida italiana Muy fácil de hacer Para toda la familia Es muy fácil de hacer Pero puede hacer cualquier En su casa Ahora unas pequeñas chispitinas Y ya está Con todo Unas crisis Debesamos Debesamos Todo el pulmón Y ya está Para Y ya está Y para ya al horno, para esto ya lo llevamos al horno, ahora aquí lo metemos 20 minutos a 180 grados y cuando usted ya sacamos la foto final y hago los saludos, una fácil y sencilla receta, espero que os guste, así ha quedado, tiene muy buena pinta, está riquísimo. Bueno, ahora vamos a pasar a los comentarios, tengo el comentario de Lungu y Alonso, quiere que la salude, la saludo, un saludo del canal Random Pro y del mío propio, lo que quiere que la salude, las dos primeras personas de comentar. Quiero que me salude Random Pro, quiero que me salude Random Pro, las dos primeras personas que pongan eso, en el próximo vídeo que va a ser el tag del youtuber, saldrán. Suscríbete, dale a like, activa la campanita y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!